Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Última hora. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido acusado y se espera que comparezca ante las autoridades en Nueva York. El polémico líder abordó su avión en el aeropuerto internacional de Palm Beach rodeado por una multitud de partidarios que expresaron su apoyo y deseo de que se haga justicia. Se espera que la audiencia de Trump tenga un alcance masivo en los medios y en la opinión pública, ya que las acusaciones son graves y podrían tener implicaciones en el futuro político del país. La presencia de Trump en Nueva York ha causado gran expectación y se espera que el evento tenga una gran cobertura en los medios de comunicación. El expresidente ha sido acusado por varios delitos, incluyendo fraude fiscal, fraude bancario y fraude de seguros. Las autoridades han estado investigando durante varios meses y finalmente han tomado medidas contra él. Controvertido líder. La comparecencia de Trump ante las autoridades es un paso importante en el proceso judicial y ha generado gran interés en la opinión pública. La caravana de Trump hacia el aeropuerto fue recibida con entusiasmo por sus partidarios, quienes lo apoyan incondicionalmente. Sin embargo, muchos otros han criticado a Trump por sus acciones y han exigido que se haga justicia. Este evento es una oportunidad para que Estados Unidos demuestre su compromiso con la ley y la justicia, independientemente de la posición política o social de las personas involucradas. La comparecencia de Trump ante las autoridades es un paso importante en este proceso y se espera que tenga un impacto significativo en el futuro político del país. Sigue nuestro canal de noticias para estar al tanto de todas las actualizaciones sobre este caso y otros eventos importantes en todo el mundo. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.